Bienvenidos al Sector Deportivo de YouTube. El gran problema en esta fase post-pandemia son las lesiones. No nos olvidemos de que en Europa, Alemania, que ha parado menos en su condición, en su fútbol, 29 días apenas de confinamiento, volviendo a las prácticas, volviendo a la competencia, en su segunda fecha del torneo han tenido 14 lesionados y así sucesivamente. Imagínense nosotros que tenemos 180 días de confinamiento. Europa ha tenido como media, los equipos españoles, italianos, etc., 56, 57 días de confinamiento como promedio. Eso es todo por hoy. Esto fue el Sector Deportivo de YouTube.